No quiero ser sueño fugaz Y al final ser caricia no más Si tú te vas, si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Ni la tristeza ni daría en cada rincón Si tú te vas, si tú te vas Lentamente acabarías con mi piel Se secarían las flores y el manantial Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo No quiero quedar tras de ti Como historia sin pena ni gloria Que pasó por tu vida sin más Yo quiero llenar todo en ti Tus momentos y tus sentimientos Ser guardián de tus sombras sin fin Si tú te vas, si tú te vas Mi cuerpo entero viviría en ansiedad Y me ahogaría noche a noche en el licor Si tú te vas, si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas, si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Aquí está mi amor Hay para darte todo, todo Quédate, quédate, quédate Yo no quiero ser viento en tu mar No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Quédate, quédate, quédate Seré guardián del camino Soy tu huella, la que marca tu destino Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate No te vayas, por favor yo te lo pido Quédate mami Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Conmigo a tu lado Vas a probar que es el amor Quédate, quédate 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 Seré tu amante, seré tu amigo, seré tu esclavo Ay, por favor, quédate Ajá, te hiciste mi amor Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate 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 Quédate